Me estáis escribiendo por privado bastantes personas diciéndome que qué pasa que no he subido esta semana ningún vlog Ay, perdonadme, llevo una semana fatal, lo siento Estoy super, estoy atacada porque no estoy subiendo vídeo Con 47 grados, o sea, era insoportable, totalmente insoportable Y este chico tan guapo, ¿quién es? Martín, ¿dónde vas Martín? Yo no sé cómo, soy feo Es feo ¿Y este otro cómo es? ¿Este otro chico cómo es? Feo Hola ¿Sois los dos feos? Sí Hola ¿Dónde estás montado? En el autobús ¿En el autobús? Sí ¿Y a dónde vamos? Igual es tu primera vez, ¿no? No, ya había montado ya conmigo A una comida de bautizo Al bautizo de Luca Coquitos, coquitos Coquitos, coquitos Buenas tardes, gente guapa de Sábado ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Estás a comer y ya está, no pasa nada Y eso, hemos ido al bautizo de Luca Lo hemos pasado, bueno, pues eso, hemos ido a comer Hemos pasado bien porque hemos comido muy bien Y luego nos hemos muerto de camino a casa Que había 47 grados Zaragoza es un infierno Un puñetero infierno Pero bueno, no importa Aquí tenemos la piscina Las cervezas Y ya está Lo vamos a pasar súper bien Así que, ala Hola chicos Gabriela, Martín Hola ¿Qué tal estáis? Dile, dile, dile Dile, dile Vale, pero diga lo que te ha dicho Déjale subir Que no quiere decir nada Martín no nos quiere hablar Buenos días de lunes por la mañana Gente guapa Perdonadme gallo ¿Qué tal estáis? Bueno, son las 7 menos 10 de la mañana Hoy he salido un poquito antes de casa Para estar muy, muy puntual O si hubiera Bueno, si pudiese ser un poquito antes Porque empezamos la mañana en la tienda La carnicería Nuria y yo solas Nos trata preparar a las dos solas Entonces, bueno, digo Bueno, si 10 minutillos antes A ver si puedo estar ahí a las 8 Así que, que muy bien Me voy al gimnasio ahora mismo A ver si quemo todo lo que ingerí de más El sábado por la noche Y ayer también al mediodía Así que, bueno Celebré mi cumpleaños el sábado Hubo gente que no pudo venir al final Mi amiga Mina estuvo con anginas Hubo gente que no pudo venir Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Con Mina lo celebraré otro día Y con Amaya también Y poco más Que no grabe casi nada Grabe solo un vídeo antes de De empezar a preparar todo Y antes de que viniese la gente Porque luego no tuve ganas Estaba ahí tan inmersa en mis amigos Que no tuve ganas de ponerme a grabar Así que, bueno, pues tampoco vais a ver mucho Pero bueno, no pasa nada Estuvo muy guay Lo pasamos genial Hicimos barbacoa Nos bañamos todo el mundo Bailamos bachata con Erika Iván Y súper bien Lo pasamos muy guay, la verdad Los niños lo pasaron genial Así que eso es lo que importa Pero ya os digo que Lo siento mucho Estuve tan inmersa En las conversaciones Y en mis amigos Que no grabé casi nada Bueno, casi nada Que no grabé nada Vaya ¿Qué me decís? ¿Os gusta mi pelo blanco? Yo estoy enamorada O sea Estoy totalmente in love Bueno, que llego ya, ¿vale? Luego os cuento a ver qué tal Ha ido La jornada deportiva Venga Chao Buenas tardes de miércoles Gente guapa por la tarde ¿Habéis visto? ¿A que son alucinantes? Son increíblemente alucinantes Bueno, como veis Hivo el pelo rubio Me lo matice Porque la raíz Bueno, se equivocaron Al darme el agua oxigenada A las de la tienda Que es una tienda de peluquería El pelo lo llevo Hiper mega blanco Pero lo que es la raíz Pues se me ha quedado un poco amarillenta Me la matice Pero bueno, se me ha ido un poquitín el matiz Llevo toda la semana sin grabar Llevo toda la semana sin subir vídeo Pero no pasa nada He estado un poquitín ocupada Y es que realmente No he podido Ni he... Bueno, he estado concentrada en otras cosas Vaya Pero vamos que hoy Al mediodía He ido a A la reposición de las pestañas Me las han cargado mucho Mucho, muchísimo Que normalmente no me las suelo pedir tan cargadas Pero bueno, está bien Supongo que así me durarán más Y ya está Y bueno, pues eso Os puedo contar ¿Tú qué te cuentas? Nada ¿No te cuentas nada? ¿Dónde has dormido hoy? En casa de mi abuela ¿Y eso? Porque sí Nunca te habías quedado, ¿no? Sí Pero no mucho Y entonces le gusta quedarse en casa de mi madre Y así se van a andar A hacer deporte Las dos así de marujillas Y luego pues Hoy ha venido Gabriela Y se ha... Uy, llevo la cara llena de granos Y se ha quedado dormida Echándose la siesta Me he comido Me he comido Para enseñar Más leche Luego para almorzar Cuando he vuelto Me he comido Un bol de frutas Y una tostada de queso fresco Sí Está bueno Muy bien Pues lo que os digo Que nada Que llevamos dos o tres días de novios Con Martín Y me están por aquí abajo haciendo obras Tengo las ventanas cerradas Pero yo no sé si escucharéis el ruido de las ventanas De las obras o qué No lo sé Están aquí cambiando un trozo de la calle Y eso Y yo sigo Qué pesadilla Qué ruido hacen Yo sigo yéndome todos los días A las siete menos cuarto Al gimnasio De lunes a jueves Mañana es jueves Que es mi último día de ir al gimnasio Pero bueno No pasa nada El viernes Si me da la turuntera Pues me iré al mediodía Y ya está Y bueno Esperemos que se note algún tipo de resultado Porque si no Me da algo Bueno Pues ya me estoy yendo a trabajar Hace mucho calor Hace un aire calentorro Que es bastante desagradable Pero no hace tanto calor Como el fin de semana El sábado tuvimos comida De bautizo Bueno El hijo de mi amiga Maya De Luca Y nos podéis imaginar El calorazo que hacía Al cruzar La plaza de Europa Una plaza que hay aquí en Zaragoza Con 47 grados O sea Era insoportable Totalmente insoportable Nos quedamos bastante Pero que es esto Que suerte tenemos De tener aire acondicionado en casa La verdad es que solo ha sido un día Vale De 47 grados Pero ha sido asquerosísimo O sea Hoy hace un calor Que te cagas Y habrá 38 grados Y el sábado fue Que no me extraña Que haya gente por ahí Que fallece Porque es que De golpes de calor Y de Pues yo que sé Es que es demasiado Está el tiempo fatal Nos estamos cargando el planeta Que lo sepáis O sea Como no nos pongamos las pilas Vamos a ir todos Con los pies por delante No es por nada Pero bueno Como no nos queremos enterar Pues ya está Ale Que me voy a trabajar Chao Buenos días por la mañana Gente guapa Con esta voz de ultratumba Que como todavía No he hablado con nadie Son las 7 menos 5 de la mañana Bueno No he hablado con nadie Acabo de subir unos stories a Instagram Y es lo único que he hecho ahora Por la mañana He hablado con mi perra Pero en voz baja Tampoco me ha contestado Pero bueno Que Me estáis escribiendo Por privado Bastantes personas Diciéndome Que qué pasa Que no he subido esta semana Ningún vlog Es que apenas he grabado Nada O sea Apenas he grabado 4 clips He subido un montón de stories Para compensar En Instagram Es que no me da la vida O sea No puedo No me da la vida No tengo tiempo Voy atacada O sea Estoy últimamente un poco No estresada Pero agobiada Porque Es que me faltan horas Es que me levanto A las 6 de la mañana Para ir al gimnasio A las 7 menos cuarto Luego a las 8 me voy a trabajar Subo a las 2 y media Así que es verdad Que al mediodía Estoy con mis chicos Y sí que algún rato Tendría tiempo para grabar Pero No me responde el cuerpo O sea Estoy Tremendamente cansada Pero muchísimo Luego me voy a las 5 a trabajar Salgo a las 9 9 y cuarto 9 y media Nos quedamos con mis abuelos Y mis padres Un ratico en la calle Tomando algo Subo a casa Hacemos la cena Cenamos No O sea No me da la vida No No tengo No tengo tiempo Entre comillas Porque el tiempo se puede sacar Pero no tengo tiempo Que diga Venga me voy a sentar a grabar Pero lo que es vlog diarios Es que No puedo No tengo tiempo O sea Estoy súper Estoy atacada Porque no estoy subiendo vídeo Pero no Es que no puedo hacer otra cosa Es que estoy en un momento ahora Que es imposible O sea No puedo No me responde el cuerpo No me responde nada No me responde la vida Es horrible Pero bueno Que voy al gimnasio ahora Ya son las 7 menos 2 minutos Una horita como todos los días Y luego os cuento a ver que tal el entrenamiento de hoy Así que nada Disculpad Y buenos días Entrenamiento Finalizado Bueno Hoy me he metido un poco más de caña La verdad Me he dado cuenta Que siempre me meto más caña en las piernas Que en los brazos Porque tengo menos fuerza en los brazos Y lo hago mal O sea Tengo que meterme más caña en los brazos Y hoy me he metido A ver si cojo un poco más de fuerza Esta luz es horrible Pero bueno No hay otra cosa En fin Que mañana voy a tener unas agujetas Que me voy a morir Me voy ahora en el tranvía No voy a ir andando Son las 8 No porque llegue tarde Sino porque no puedo O sea Me duele todo el cuerpo Todo el cuerpo me duele Buenas tardes ¿Qué tal estáis? Bueno Son las 5 de la tarde Yo me voy a trabajar ahora ¿Y dónde hemos estado al mediodía? Pues mira Al mediodía Hemos ido a la piscina He salido a trabajar a las 2 y media He subido a casa He comido un poco rápido Me he cambiado de ropa Y hemos ido a la piscina Con la tía Loli La tía Vero Martín Gabriela Y yo 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 Y ya está Y entonces yo ahora Me he salido de la piscina Y me voy a trabajar Martín La tía Loli La tía Vero Se han ido de la piscina Y Gabriela Y mi madre Se van a Tarazona Así que cada uno Vamos a estar En un sitio diferente Y eso es lo que yo he hecho Al mediodía Y venía a retransmitirlo Porque os entestéis al tanto Entonces eso Y yo ahora me voy a trabajar Tenemos que hacer unas salchichicas Unas hamburguesicas Y unas cosicas Hasta luego Hola chicas y chicos ¿Qué tal estáis? Bueno Ay Y perdonadme Yo voy a Oh joder Llevo una semana fatal Lo siento No he subido vídeos No hago más que subir historias por Instagram Pero es que No me da la vida O sea Literalmente Llevo un estrés Últimamente Que es No sé Espero que el cuerpo No me pase factura Me va a poner Ay cara a la luz Que si no No me vais a ver Una mierda Pues a ver Como ya sabéis Muchos y muchas de vosotros Y vosotras Pues me apunta al gimnasio Y Y a ver Estoy yendo todos los días De lunes a jueves ¿Vale? Pero claro Para que luego al mediodía Pueda estar con los niños un rato Pues tengo que ir por la mañana Entro a trabajar a las ocho y cuarto Entonces ¿Cuál es la hora buena para mí para el gimnasio? De siete a ocho de la mañana ¿Qué significa qué? Me tengo que levantar a las seis A mis seis Todos los días me levanto a las seis Y claro Me levanto Me visto Me Pues me arreglo Me aseo tal Me preparo el desayuno Y me voy al gimnasio A las siete menos cuarto Y a las siete en punto Estoy como un clavo en la puerta Genial Porque estoy súper activada Pero claro Luego No vuelvo a descansar Porque claro Luego de ahí Me he ducho Me voy a trabajar Al mediodía Subo a casa Estoy con los chicos un rato jugando Bueno Como Me siento pues eso Diez minutos Mientras como Vuelvo a bajar a trabajar Trabajo Evidentemente Salimos de trabajar A las nueve y media Como hace buena tarde Y están los chicos de vacaciones ¿Qué pasa? Pues que Nos quedamos tomando algún rato Debajo de casa Y a lo que subimos a casa Que son las diez de la noche Nos ponemos a hacer la cena Nos ponemos a cenar Y claro Yo me acuesto a las doce Todos los días O sea Duermo De cinco a seis horas Todos los días ¿Qué pasa? Pues que voy Escoñada O sea Y levantarme otra vez a las seis Porque los viernes y los sábados Aunque no trabajo O sea No me voy al gimnasio Pero madrugo Porque entro a las siete y cuarto A trabajar Con lo cual No sé Es un poco Estrés de vida O sea Pero bueno Espero que Que lo pueda compaginar bien A ver Yo no estoy cansada Lo que pasa Que me jode Perdón por la expresión Eh Enormemente El no poder Llevar al día En los tres vídeos semanales Me fastidia muchísimo La verdad No sé Entonces pues bueno No sé Espero que no se vuelva a repetir La verdad Así que nada Que voy a despedir el vlog Con un popurri de Semanal O sea Aquí hay de todos los días De la semana Creo que hay Prácticamente de todos Eh No os podéis quejar Porque llevo subiendo historias En Instagram Todos los días Menos hoy Hoy también Yo creo que hoy también Y nada Pues deciros que Muchas gracias Por vuestra paciencia Que ya somos 1520 Que es muy poquito Pero para mí es un montón Que me encantaría Poder subir más Pero no subo No tengo visibilidad En Youtube La gente no me encuentra O sea Ni siquiera metes Una familia maña Y no sale Sale una familia mana Que no entiendo por qué O una familia Otros nombres Pero bueno En fin No lo sé Me escribe gente Que la campanita Se le ha desactivado Vigilar las campanitas Por favor Y pues nada Deciros que Muchísimas gracias Por estar ahí Día tras día Que Estamos muy contentos De todos los suscriptores Que tenemos Que Si no estás suscrito O suscrita A qué estás esperando Que es gratis Suscríbete Que a mí me haces muy feliz Y a ti no te cuesta nada Que actives la campanita Sobre todo Muy importante Para que te avise De cuando Subimos vídeo Que puedes compartir En todas tus redes sociales Que tenemos Facebook Que tenemos Instagram Que tenemos Twitter Aunque no lo utilizamos Que tenemos Un montón de redes sociales Nos puedes seguir Y puedes compartir En las tuyas también Y qué más No sé Que me puedes dejar En todos los vídeos Qué retos Qué cosas quieres que haga Irene Plaza Tengo pendiente el tuyo Hasta el mes de agosto No lo puedo hacer ¿Vale? O sea Hasta que yo no vaya a la playa No se puede hacer Porque ahí estaremos Mi hermana y yo Y lo podremos hacer En condiciones ¿Vale? Así que un poquito De paciencia Que lo haremos Y hasta el próximo vlog Adiós Si tú eres gente guapa No olvides Dale a like Suscríbete a este canal Compártelo Por todos nuestros redes sociales Y con tus amigos O familiares Y También recuerda Activar la campanita Que eso es muy importante Para que te avise De todos nuestros vídeos Bueno Y algo más que sigue No Que os queremos muchísimo Lo de siempre Muchos besitos y abrazos Y abrazos Perdón Que os queremos Un montonazo Mucho Mucho Sois parte de nuestra familia Nos queremos muchísimo Hasta luego Gente guapa Mua 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 Gracias.